El pasado domingo se recordó el día de los animales, una fecha para hacer conciencia sobre el cuidado que debemos tener con las especies que hay en nuestro país. Según el ministro de Ambiente y Agua, se trabaja arduamente con otras instituciones para evitar la afectación a los animales, sobre todo a la fauna silvestre. Como autoridad ambiental mantenemos una constante coordinación con otras entidades de control y seguridad como la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para el control en territorio, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador para control en la frontera de Perú y Colombia, Fiscalía General del Estado para judicializar penalmente a los infractores. El Ecuador es un país atractivo para las mafias nacionales e internacionales de tráfico de animales. Según datos de esta cartera de Estado, en los últimos cinco años se han retenido 3.670 animales, entre mamíferos, vertebrados, aves y peces. Hemos identificado que los animales más traficados dentro de las aves son los loros, pericos y guacamayos. En reptiles, la boa cola roja, tortuga motelo, tortuga mordedora, caimán de frente lisa y caimán negro. En mamíferos, los más afectados son los primates y de estos el mono ardilla, los cusumbos y coatís. Y luego de los diferentes operativos de control y las campañas que se ejecutan en el país, se han identificado las ciudades donde se trafica a los animales. En los que se encuentran las ciudades de Francisco de Orellana, Nueva Loja, Puyo, Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Porto Viejo, Santelena, Loja y Machala. Todos los animales cumplen un rol importante en la naturaleza y aportan al ecosistema. Por ello es necesario que se respete y también se cuide su hábitat natural.